Queremos hoy hacer una entrega y una presentación al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente, sobre el tercer informe entregado al Congreso de la República relacionado con los avances a la implementación del Acuerdo de Paz. Nosotros como institución y ente de control estamos aportando y colaborando con el seguimiento de una forma permanente a fin de contribuir en la transformación de nuestra historia como Nación. El primer punto que fue objeto de revisión es el denominado Reforma Rural Integral y lo establecimos ya en el informe que en cuanto avances, un 29% de 7 millones de hectáreas contempladas en el Acuerdo de Paz han sido formalizadas. Y por tanto, la recomendación es mejorar el acceso a tierras por parte de los campesinos y demás beneficiarios de la Reforma Rural Integral. El segundo punto de estudio y de revisión es el de participación en política. Este punto, debemos reconocerlo, continúa presentando retrasos en su implementación, en especial en lo relacionado con las reformas normativas. La recomendación es entonces impulsar desde el gobierno el debate legislativo sobre estas normas y sobre estas recomendaciones, estos cuatro puntos de recomendaciones en los avances en el tema político. El tercer punto que fue objeto de análisis y estudio es el relacionado con el fin del conflicto dentro de un primer subpunto denominado reincorporación social y económica. ¿Qué avances se reconocen en el informe? Mayor cobertura en los componentes de la ruta de reincorporación social y económica para más de 11.500 personas. Ha sido un avance significativo. Hay que reconocer como avance la compra de 11 predios para la consolidación de los nueve espacios transitorios de capacitación y reincorporación. En el subpunto del fin del conflicto denominado con seguridad en los territorios, la Procuraduría también ha estado actuando y lo ha hecho constituyendo agencias especiales frente a las investigaciones de carácter fiscal, crímenes contra lideresas y líderes sociales y 250 hechos victimizantes contra las personas en los procesos de reincorporación. El cuarto punto objeto de seguimiento por parte de este ente de control es el relacionado con las drogas ilícitas. Esto tiene que ver con un primer subpunto denominado Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito Penis. En este tema tenemos que reconocer el avance que se ha hecho a través de 17 actos administrativos para regular el funcionamiento del programa, incluido el protocolo de género, recomendaciones que hace el estudio, involucrar a los sectores de agricultura y ambiente y a las entidades y autoridades étnicas y territoriales. Destacamos de igual manera en el tema de enfoque de género que de las 4.600 iniciativas de género en los PDET, 1.175, es decir, el 25.5%, tienen ya una ruta implementada activada. Resaltamos también los avances en la territorialización del Programa Integral de Garantías para Mujeres Liderezas y Defensoras de Derechos Humanos. El 57% o el 100% de los indicadores del Plan Marco ya cuentan con una ficha que permite su medición y se ha avanzado en un 19% en la ejecución. Consideramos que debemos, como recomendación, acelerar un poco este enfoque étnico a través de una aceleración de los planes de retorno, restitución y restablecimiento de los derechos territoriales en comunidades priorizadas. Como Procuraduría General de la Nación, nos toca continuar haciendo seguimiento a esa implementación del Acuerdo de Paz, trabajando en las 322 recomendaciones emitidas por la Procuraduría General a las entidades que están en competencia o que son competentes para esa implementación del Acuerdo de Paz. Quiero señalar entonces, y con esto termino, que la Procuraduría General de la Nación está cumpliendo con la orden constitucional y legal que se nos impuso. Y la estamos cumpliendo de la manera más adecuada que es el trabajo armónico y colaborativo entre las instituciones del Gobierno.